Esta noche ustedes van a conocer parte de la historia de una de las comunicadoras más polémicas, respetadas y divertidas de la radio y de la televisión. Activista, feminista, siempre muy politizada, llegó a la radio a los 14 años siendo experta en albures y pronto se convirtió en la primera mujer en la historia de la radio en México en estar sola en una cabina de radio comercial. No es necesario decir mucho más de quien fuera por años, la gran reina de los diálogos en confianza, la gran Fernanda Tapia esta noche en charlas con Mónica Garza. Bienvenidos. ¡Holi! 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 Bienvenido, Mifer. Qué honor tenerte aquí. No al contrario. Qué emocionante. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que te vi en persona fue hace muchísimos años en W Radio y me acuerdo que fui a algo, a hacer una promoción de algo, creo que hasta de ventaneando, fíjate, o sea, te está hablando hace muchísimo tiempo. Y me acuerdo que me impresionó muchísimo entrar en tu cabina, trabajaba para ti Paola Rojas, la tenías de colaboradora, o sea, imagínate, y me acuerdo que ya era la maestra Fernanda Tapia. Ya ves, por no querer hacer dieta y acá, bueno, eso sucede. No, pues es que tengo 41 años en esto, o sea, ya. ¿Haciendo radio? Tele y todo, 41. Tengo 57, no se hagan ni... Sí, ni bolas. Todavía no alcanzo la de Lina Pan, pero soy de las... del club de bastoneras de AMLO, así, ¡oh, sí, ya voy con...! Oye, pero empezaste chavititita, ¿por qué empezaste tan chiquita? 14 y media, ¿qué sí? ¿Estabas haciendo locución de algún tipo o estás...? No, era hiperactivo, era hiperactiva. Estaba yo en la huevería de mis papás, que tenían una huevería en el mercado de Tacuba, afuera, vendía el mayoreo, me nudeo, y un día que mi mamá me metía, yo era la cursienta. Pues, ¿vendían huevo? Pues con razón te volviste experta en albures, carnal. Es que el mercado te crea. Claro. Yo me crié, aunque andaba yo en la escuela, ya sabes, en una era activa, y luego andaba yo en el unitecto, no, el mercado, y hubo un muchacho, bueno, ya nos saltamos muchas cosas. ¡No, hombre! ¿Hubo un muchacho que qué? A ver, el que era así como el Jim Morrison de Nesa, y les ayudaba a mis papás, me decía, es que estás bien pendeja, ma, te están viendo la cara esta, se burlan de ti, y tú andas como San Francisco en la calle. No, ni más, tú contéstales. Y entonces este chavo me entrenó. En la época de los Warriors, la película, me enseñó a caminar a cachido, a escupir lejos, a contestar albures, a pegar fuerte, y entonces ya les daba 30 vueltas a esas viejas canijas, porque imagínate en secundaria de monjas, y yo ni católica era. ¿Ibas tú en una secundaria de monjas? Le bebían huevo a mis papás. Y no es cierto, y de ahí se cobraron la colecciatura, y ¿qué hacías tú con las monjas? No, pobrecitas, yo creo que ya sí murieron oliendo a santidad. Imagínate que me decían, usted que lee bien, léame de aquí para acá de la Biblia, yo leyendo, y me dicen, ahora saltes la hoja y pongo la Biblia en el suelo y la brinco. Bueno, me iban a esconvulgar, que yo no sé de qué, pero si no, o sea, cómo me sacaron, si no había entrado. ¿Cuánto tiempo estuviste en la escuela de monjas tú? Nomás tres años. Pues ya suficientes. Sí, pero además, ¿y piadosa saliste? Fíjate que sí. Sí. No me hacía falta ni siquiera eso. Hay cosas que de nación, ¿no? Mi mamá era alguien, es alguien muy generoso, muy piadoso. Ella... Muy creyente. No. A nada creyente. No, 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 por eso es piadosa y generosa. Y en la huevería, esto era muy chistoso, porque mi papá, imagínate, refugiado español, que había sobrevivido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial con una orquesta, así se escapó, huyó, ¿no? Para poder salirse, él primero, su padre le dijo, también estudia algo y se hizo fármaco boticario, no fármaco dependiente, mis amores. No, como yo. Como, ¿verdad? Sí. No, o sea, ellos preparaban todas las medicinas porque no las vendían en cajita, no existía... Sí, claro, sino en los botes. No existía simi ni nada. De vidrio. Ok. Y entonces, cuando él, sus hermanos ya estaban en un ejército uno y en el otro, el otro, dijo él, uy, no, si a mí me dan de alta en el ejército, voy a terminar matando a alguno. Entonces, se hizo güey con el otro compañero de ahí, se rasparon atrás de las orejas, se pusieron tintura de cantarida, que es una cucarachota que vuela en la India, se pintaron de amarillo, iban bien campantes a darse de alta en el ejército el día que les tocaba y le dijeron, no, oye, hepatitis, váyanse a su casa. Y agarra su bandoneón y se va con la orquesta y empieza a huir. ¿Tu papá era mucho más grande que tu mamá? Mucho mayor. ¿En serio? Cuando yo nací, sí. Cuando se casaron, él tenía 54 y ella 27. Y cuando yo nací, él tenía 56 y mi mamá 29. Entonces, yo realmente vivía en una casa de viejos y eso fue, ya fui yo el vol. ¿Por eso murió tu papá estando tú tan chiquita? A los 18, pero es que antes fui el volado, antes no había pastilla azul, entonces yo creo que todavía le inteligió el pobre. Y en Acapulco, estamos seguros de que fue un 16 de septiembre allá en Acapulco, porque él, su sueño era vivir en Acapulco. Mi papá no salía a la calle los 15 de septiembre porque decía aquí matan gachupines, entonces se ve que se dio la encerrona con mi mamá y ahí fue donde cuajó. ¿Y cómo viviste la muerte de tu papá a los 18 años? Lo de mi papá estuvo muy fuerte, muy raro, porque a él me lo desahuciaron, a mí, no a nadie de la familia ni mamá, no, a mí, los doctores un año antes, ¿cómo? Me pasaron a mí sola un cuarto y me dijeron, mire, su papá ya no tiene ni qué hagamos aquí con él, lléveselo a su casa. Y ahí llegué todavía, llore, 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 manejando, llegué a, tenía como 18 años, al núcleo Radio 1000. Iba yo a salir al aire y entonces me quebré y les dije, no puedo, no puedo. Y me dijeron, vete a tu casa. Y yo a mi papá le lloré el duelo un año antes de que se me muriera. Entonces, a ti te tocó decirle a tu mamá, ¿qué tenía tu papá? Un aneurisma tóraco abdominal en la aorta. Durante años él usaba unas pastillas que se llamaba optalidón, que le quitaban el dolor y él decía, es que tengo un dolor y, por favor, si tienen un dolor, es una alerta. Claro, claro. Y en lugar de ir a revisarse, pues se tomaba la pastilla y tenía un problema en las venas que se le engrosaban. Cuando se dan cuenta, su aorta medía tres veces lo normal, era inoperable. Todo ese año, año y cacho, nos lo pasamos llevándolo a urgencias, consiguiendole la medicina del dolor. ¿Y tú le dijiste a tu mamá o nunca le dijiste? Sí, pero le dije, mira, es que está muy malito ya mi papá. Yo creo que ella se lo medio imaginaba. Ella le tocó la friega de cuidarlo y mamá, como buena mujer mexicana. Abnegada, claro. Pues no se crea, era medio cabrón. Pero eso sí, ella le tocó cuidar a todo mundo. Ya ves que creen que las mujeres nos toca el trabajo de los cuidados. No sé cómo, yo no sé poner una inyección, si acaso sobarla. Entonces ya sabíamos que algún día algo iba a pasar y hasta que pasó. Pero ya cuando pasó, yo ya lo había, el duelo ya lo había hecho. Tengo entendido que te hiciste cargo de tu casa, prácticamente de tu madre económicamente. Muy chiquita. Ahora que hablan de las crisis, pues yo siempre vivía en crisis, ¿verdad? Desde que nací, no conozco otro estadio y siempre había devaluaciones, todo. Estaban en una época en que daba tanto interés el dinero en el banco. Sí, claro. Que alguien que tenía 600 mil pesos en el banco ya podía vivir sin trabajar, se podían volver locos, ir a viajar. Y de repente todo cambió porque le quitaron tres ceros al peso. Y se quedan en la nariz mis papás. Y yo empezaba ya a trabajar desde los 14 y medio en el Núcleo Radio 1000 leyendo noticias. Y me pagaban 15 pesos por noticiario. Hace cuatro días le enseñé mi primera hoja rosa, Pedro, y se moría de la nariz. ¿De verdad? 51 pesos al mes. ¿Que para una niña de 14 años era un...? Pues no. ¿No era tanta lana? No, tampoco. Te alcanzaba para los traslados. Es que era, pues oye, 15 pesos. Estabas una hora ahí para grabar tres minutos. Y tenías que hacer muchos méritos y todo, ¿no? Y muy chistoso porque no me querían dejar entrar a la camina. ¿Cuántos años en el Núcleo Radio 1000? Juta, 22 de un tirón. Imagínate, sí. Y no me querían dejar entrar a hacer cabina de radio comercial. Yo quería estar en La Pantera. Porque decían que la voz de una mujer era rechazada por otra mujer. O sea... Fíjate, qué mentalidad. Sí, qué bonito. Creían que todas peleamos por el macho alfa. Sí, alfa. Que normalmente no es alfa y si no quieren no es macho, ¿verdad? Sí, claro. Y macho es quien sabe. Es una belleza y no dejaban. Entonces tuvo que... Una vez hasta me sacó Bolívar Domínguez de la cabina. Que yo iba a quitarle el tiempo a los locutores. Malaya que yo hubiera querido algo con ellos. Lo que yo quería era ver cómo se hacía. Claro. ¿No? Claro. Y entonces... Y ahí es donde empezaste a aprender a producir radio. Bueno, hacer... Porque haces de todo. A locutorear... Pero es que lo que es locutorear es que antes hacías tú todo. Y me acuerdo que fue hasta que cambiaron a ese director de la estación. Entra otro director de la estación. Y él sí como que pensó, ¿y por qué no hay viejas en la radio? No, es que ustedes este... Pues que los nervios y que son muy sentimentales yo así. Cuando yo acababan de cerrar una estación de radio, radio femenina. Y cómo nos tendrían catalogadas, estereotipadas, que la identificación la hacía un perico. Radio femenina. Se los juro. Todo esto... O sea, mire. Por esta... Por esta y si no aquí el jefe nos presta otra. O sea... Y... Una cantidad de insensateces gloriosas. ¿Cómo ves? Increíble. Porque además, ¿cuándo es el momento, Fer, en el que tú consideras que diste este salto a que todo el mundo escuchamos a Fernanda Tapia? Fue en el primer... En el minuto uno que salgo en cabina de La Pantera. Hice seis meses puras noticias y un 31 de diciembre de 1981, este... Sube... Sube Alfonso Larriba que le manda un saludo. Él ahora en Estados Unidos produce eventos. Sí. Este... Me dice, ¿es tu oportunidad? Y le digo yo, ¿qué? Sí, vente. No ha llegado el locutor y no va a llegar. Y hay una ley entre los locutores y el sindicato que no puedes dejar sola una cabina. Ni cambiar la música, una serie de cosas. Y entonces me baja y a mí me empezó a sudar. Bueno, partes del cuerpo que no sabía yo que sudaban. Que existían. Hijo de mi vida. Y me aplastan y entonces yo así como que tomo aire. Eran las cinco de la tarde. Abro, porque hay una llavecita que en ese entonces uno manipulaba, no el operador. Y empiezo a decir, apunten esta fecha. Es una fecha histórica. Cachorritos y panteritas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es módulo 590 y es una fecha histórica porque aquí en XPH la Pantera nunca había estado sola. Una mujer en cabina, apúntenlo. Nunca ha habido una mujer sola en cabina de radio comercial. Este es XPH la Pantera. Soy Fernanda Tapia. Y empiecen a llamar cachorritos, panteritas, 246-590-343-590. Esto es módulo 590. Y hoy lo vamos a hacer bajo el agua porque está cayendo una tromba en la ciudad. Con el agua al cuello. Hoy en lugar de coches se van a reportar lanchas. A llamar. Una tromba que inundó insurgentes metro y tantos ayudó a que una mujer entrara a una cabina de radio. ¿Podrías decir que eres precursora del feminismo en la radio en México? Sin querer, pero no del feminismo como tal. Ahora sí que órganos sexuales no hacen mujer. De acuerdo. Sí es muy importante que entremos al club de Toby. A donde no se veía. No éramos bienvenidas, no. Pero esa es la historia de siempre. Esto pasó hace seis mil años. Sí, sí, sí. No crean que tanto porque nosotras las rifábamos hace 25 mil. Sí, pasó hace seis mil años, pero yo sí me acuerdo. Escuchar a una chava en un momento en el que no se hablaban de esas cosas en México. En la radio, la pantera. Hablando de temas feministas. Sí. Y se salía de la caja. Sí. ¿Qué es lo que pasaba con Fernando Atapia? Pero yo creo que no lo hice con teoría. A lo que voy es esto. Creo que lo traigo de nacimiento porque en mi casa es un matriarcado de pura guerrera tremenda desde la revolución. Ahí sí, mujer alfa. Sí. Claro. Y todos los maridos, todos son artistas, amorosos, acompañantes. Mi Pedrito es el único que no me ha salido inútil porque mi papá no sabía cambiar un tapón de la luz, carnal. Sí. Entonces, pero me refiero a esto, yo creo que era más empírico. Ya después cuando entré a Diálogos en Confianza, le puse nombre y palabras a lo que yo vivía y sentía y que era muy raro al aire. Y que era muy crítico. Y que también era muy crítico. Y además yo no sabía cómo se conducía radio, ni qué palabras se usaban, ni cuáles no. Entonces también estaba rompiendo esa esquizofrenia que hay entre los medios y la realidad. Sobre todo antes, cuando decían XCW. O sea, esta gente comía pechuga de ángeles. No, yo llegué a hablar de Juanetes, de este teléfono ya no sirve y lo aventaba el basurero. Claro. O sea, se rompieron muchas cosas al mismo tiempo. Y en ese momento fue un boom así aterrador. Hablaban incluso otras estaciones preguntando por mí. Claro, y qué decían los ejecutivos de la estación. Porque además no era ninguno de sus locutores favoritos del club de Toby. Era esta chavita. Y era cuando estaba empezando a caer la locución, ya no se pagaba bien. Decían que no tenían que darnos mucho poder porque era malo. Y luego hacíamos lo de los de batas pijamas, ¿no? Que no debíamos de tener mucho poder, hágame favor. Y entonces también pasaron cosas muy chistosas. Porque los compañeros de pronto ya no me vieron como la niña chistosita que había entrado. Ya era competencia. Y nunca me vieron bien, bien, bien como chava perreable. Porque bueno, no estoy perreable, ¿verdad? Nunca he estado perreable. Pero sí era como lógico que a otras chavas huy y inmediatamente las acosaran. Y a mí no. ¿Dónde estudiaste la carrera? No, yo no hice carrera de comunicación. Yo estudié ópera. Y la tuve que dejar. Sí, sí, yo quería darle gusto a mi papá. Pero acuérdate que los librar es imposible complacerlos. ¿Tu papá quería que fueras cantante de ópera? No, realmente no. Pero yo sabía que le iba a dar un gran gusto. Y claro que me gustaba la música. ¿Y cantas? No, ahorita te explico. Esta niña. No, yo empecé a hacer estudios para comedia musical. Ese era mi máxime. La comedia musical. Cuando en México casi nadie producía más que Julissa. Entonces era una cosa difícil. Pero estaba la academia de... Era la Morris Gilbert de la época, ¿no? Sí. Pero era en el Teatro San Rafael. ¿Cómo se llama? La esposa, la viuda de... Ah, de Fela Fabregas. Exacto. Ahí empecé a estudiar comedia musical y te daban baile. Sí, sí, claro. Bueno. Pero cuando yo ya estaba entrada en canto, yo también ya tenía un buen rato en radio. Si me explico. Sí. Me dice una de las maestras de canto. No, Fernanda. O cantas o hablas. Yo le dije, muchas gracias. Yo ya mantengo mi casa. Tengo que hablar. Y tuve que hablar. No me arrepiento, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, la universidad que no tuve en este sentido fue Diálogos en Confianza. Ok. El Diálogos en Confianza, contestatario, que teníamos que leer un macizo así de hojas para hacer un programa. También hubo un momento en el que dedicaste o has dedicado mucho tu trabajo como a trabajo altruista. A ayudar a la gente a acercarla si necesita un médico a un médico. Eso hace Diálogos. Y eso me enseñó. Y todavía a la fecha me paran. Mi hijo anda en drogas. A ver en qué colonia anda. Y todavía te... Y porque además tú te enganchas, Fernanda. Pues me gusta canalizar. Hay un chorro de oferta y oportunidades. Y hay un chorro de gente que las necesita y nomás no pegan. Sí, sí. No pegan. Pero ¿por qué? Oye, y de radio a la tele... Ah, eso fue todo un asunto. A ver. Yo ya hacía doblaje de comerciales. Sí, claro. Había aparecido en algunos programas del consumidor porque yo fui la voz del radio del consumidor desde el programa One. Entro a tele por otra trampa, güey. La dirigía la licenciada, la Yu, del PRI, PRI, PRI. Sí, 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 sí. Entonces estaba saliendo una compañera. Ella era muy morena. No sabes cómo le dieron lata a la directora de Diálogos por tener una conductora morena en el Canal 11. Y entonces ya se iba. Y muy chistoso porque me invitan a un programa y yo de invitada, yo ya era voz de Canal 11 y se llamaba voz en off. Total, y acabándose acerca una de las que me invitó, pero muy emocionadita la chavita y todo. Y me dijo, Fer, quédate un casting. Y yo, ¿castien de qué, güey? Pues para que conduzcas este programa. No, ¿cómo crees? Qué hueva. No, sí, ándale, ándale. Así como tú eres. No, pues cómo voy a ser yo así. Sí, me van a sacar al día siguiente, claro que no. Sí, no, no, tú ven. Pues lo hice. Y luego me enteré que ya estaba en la final conmigo, que era una actriz de telenovela, güey. Le dan mal el llamado para que no llegara al casting. Y tenía yo mis 10 fans ahí en diálogos. Pues me quedé. Claro. Me estrenó un día de mi cumpleaños, un 23 de junio, con un programa de mujeres en la física y en la matemática. Y además iban de adrede como diciendo, somos científicas, somos feministas. Sí, claro. Yo me quedo minifalda, ¿no? Imagínate, ¿qué haces? Estás entrevistándole y dices, oiga, maestra, ¿y usted, usted que estudia astronomía, ¿qué está estudiando ahorita? Y me dice, gases raros de Júpiter. Yo le iba a decir, ¿y huelen mal o qué? O sea, y ahí valió madre. O sea, y luego todo mundo me criticó en la casa. Era un galán que tenía, que era un galón más bien, y medio ganeando. Me dijo, no, es que eso no es para Canal 11. Y entonces yo me fui solita censurando y me dijeron, no, te llamamos. Qué peligrosa puede ser la autocensura. Claro. Y entonces me dijeron, no, Fer, si te llamamos es para que seas tú. Claro. Ah, bueno, pues ya se sabe. Pero entonces cuando gané el casting, van todo el mundo a hacerse pendejo con la directora, ¿no? Y la directora hizo justo las preguntas correctas, porque dijo, no es morena. Y le dicen, no, no. Estoy diciendo, puta, se pasa de blanca descolorida. Ah, ok. Tiene bonita voz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le preocupaba que hablara alguien así. Pero nunca preguntó, ¿es bonita? Si no, ya hubiera valido madre. Y que me meten, y que me les cuelo. Yo como la humedad, ¿eh? Me cuelo y algo para que me saquen. No, pues es que se quedó cuánto tiempo. Pues fíjate que cuando más mal me ha ido es ahora en el sexenio de mi cabecita de algodón tan dorado por mí. Imagínate, ¿ves? Me mandaron a hacer cápsulas. No me corrieron ni priistas, ni panistas, ni nada. A lo mejor llegó la 4T y me dijeron, ya usted nomás hace cápsulas. O sea, traición a tu patria del corazón y del rayo. Pues fue una forma de correrme sin correrme. Y pues, ni modo. Yo sigo haciendo cápsulas. Ahora sí que ellos son los dueños de las artes. Sí, no, claro. Saben que quieren cocinar, pues es su asunto, ¿no? Y luego, fíjate, yo no pintaba como para casar. Y tenía un novio con el que no era para tener hijos. Y tampoco me había pasado como un proyecto así con día y hora. Lo que no está hecho proyecto no sucede, ¿eh? O sea, esto de yo tengo ganas. No, no. Yo quisiera. Póngale fecha. Sí, claro. Y si van a conseguir una pareja. Un amigo que siempre me dice, ponlo en blanco y negro. Y además, póngale. Quiero una pareja. Ah, huevo. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí, para brincar. Para... Sí, pero ¿y para qué? Porque si es para formar familito, es otro renglón. Eso es un tipo de... Si no, andan como la Cruz Verde, levantando lo que encuentran tirado en las esquinas. ¿Levantaste mucho en las esquinas? No, no. Yo era de largas temporadas. Ah, mira. Porque este novio es para volverme poco femenina. Sí. Maurizón, este novio es para entrarle el punk. Sí. Y ahí apareció Pedrito. Empecé a estudiar lo que... Oye, todos nos sorprendimos con Pedrito cuando apareció, ¿eh? Ah, ¿por qué? Como si no se lo esperaban. Yo creo que tú que eres un desmadre y que vas y vienes y él era más formalito. Sí, pero es que siempre se falta, ¿no? El equilibrio. Sí, me acuerdo que Susana Alexander había conocido al punk, me puso como camote, como si fuera mi mamá. Y luego conocí a Pedrito y delante del... Este sí, mija. Claro. Y hablándome del otro, el otro estaba muy greñudo. Y yo así... Cállese, doña Susana, por favor. Bueno, y entonces yo estudié buceo porque yo dije, ya, ya me puedo dar ese gusto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Era algo que quería hacer desde chavita, pero como tengo asma desde los 14, antes era muy difícil. No tanto, es aire lo que tomas, pero sí te hacían unas pruebas de resistencia y ahora ya existía toda una pedagogía. Pero Pedro era el que le gustaba bucear. No, él era mi maestro. Era el maestro de buceo. Y yo lo vi una vez cuando estábamos adentro del agua y dije, güey, este va a ser el padre de mis hijos. O sea, fue así como un shock eléctrico. Abajo del agua. Abajo del agua, no cuando me estaba explicando. Abajo del agua. Dije, sí, sí, este es todo amor, todo cariño. Sí, y yo ya necesito estabilernos de madrasos. De pelearme con todos, ¿no? ¿Tuviste relaciones muy tormentosas? No, no se puede decir. No, ¿eh? Y entonces, pues, ya dices, ¿para qué? Yo era como para... No, pero a lo mejor el otro sí. Pues, ¿y traías un punk? Sí, pero empezó a ser agresivón verbal, o sea, de baja intensidad. Eso la gente no lo entendió. Luego, los amigos mutuos han de haber pensado que yo era la bruja y todo. No, hombre, lo hice feliz, lo dejé crecer, hombre. ¿Y él a ti? Lo dejé educado, lo metí en mi radio, le dejé muebles. Aprendió a hablar. Todo, todo, muchachos. O sea, no creo que me pueda tener coraje. Y lo libré de mi nefasta presencia. Pobre esto Pedro. Qué va, se debe haber divertido muchísimo. No, sí, fue muy divertido todo. Imagínate que un día con el punk, vamos a su bocho azul, caro. Y yo veía que este güey traía un reguero atrás, que decías, ¿para qué es eso? Sí. Bueno, y que se nos cierra un pinche ruta así en, se los juro, ¿eh? En serio, en, en, o en División del Norte ya casi llegando a Coyoacán, pero así, cara. Y le dimos la cara a los pobres del autobús. ¿Y? Y este cabrón se le acerca y agarra una pila gorda vacía que yo decía, ah, para eso son las pilas, con un pinchetino que en la aleta abierta del autobús, mole, le da al chofer. ¡Uuuh, al chofer que se encabrona, cara! Y que empiezan a echar carreritas todo División del Norte, el camión se nos cerraba y se oía cómo gritaban arriba, ¡ah, ay, treinta personas, caro! Y yo así, de que dije, ahorita en una curva yo me aviento, porque se me estuvo a acabar muy mal. Bueno, empezamos a julebrear hasta que se salió de la ruta, el Ruta 100. Se empezó a meter por colonias inconcebibles hasta que llegamos a la colonia de este chamaco, saludos a la Tepalcates, que ahí sí no se metían ni los microbuseros. O sea, nomás por eso la libró y traía un bar chiquito. Imagínate que una vez cuando empezábamos a andar, no existían los celulares. O sea, claro. Y tres días no salí yo al aire y estaba yo enfermísima en la casa. Y entonces te llega y toca la puerta y le dice a mi mamá, con permiso, y se mete hasta mi recámara y me ve con suero, güey. ¡Ay, mi amor! Y ya tira el bat, caro, y se va. O sea, iba a golpearte con el bat, Fernanda, no. No, no creo, pero era para impactar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo te duró esa relación? No, pero era muy divertido, en serio. No crea que hubo violencia nunca, ni mucho menos. Sí, sí, sí. ¡Oh, 16 años! ¡16 años! Yo soy de relaciones largas. Largas, de largo aliento. Bueno, y entonces con Pedrito abajo del agua. Pero no vivía con él realmente porque yo decía, no, que le cosan y le lavan en su casa. Pues que lo eva, ¿no? Pero cuando había Pedrito y dije, es él, yo lo empecé a perrear, pero durísimo. Sí, pues a mí ya se mandaba yendo el camión, güey. Entonces, empecé a mandarle mails acá bien aventados. Y entonces, él casi, casi, desperrate tantito. Me decía, aguántate, que con quien puede contigo. Total, ya, o sea, cuando ya pasé el examen y saqué muy bien mis calificaciones, todo, pues ya como que aflojó. Y entonces, pues ya de repente, no, se quedaba que en el depa y todo, un rato. Yo le decía, ¿cómo te vas a ir a tu casa a las 3 de la mañana? ¿Y qué crees que me decía? ¿Qué? Yo soy hijo de familia, tengo que llegar a mi casa. ¿Y vivía en su casa con su mamá? ¡Ah, huevo! Con todos los hermanos. No. Espérate. Él me dijo, yo me quedo a dormir contigo hasta que me saques de blanco. ¿No es albur? ¿Es en serio? Les digo que mi vida es un sketch. No es cierto. Y hasta que no nos casamos, ¿cómo chingados? O sea, nanay, hasta que se casaron. No, bueno, no, sí. Sí, pero no se podía quedar en la casa. No se podía quedar en la casa. O sea, tenía que llegar a su casa a checar. Y luego la boda fue todo un suceso. Ah, me acuerdo perfecto. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar eso? O sea, ya yo de la sabrosa y estaba entrando a W y pusieron una manta gigantesca que decía, sí se pudo. Y entonces, pues eso fue muy chistoso. Y luego yo recibiendo los abrazos todo porque Pedrito se me fue. Porque estaba prendiendo el friazador del de las carnes, güey. O sea. Es que es cocinero y chef. ¿Al cuánto? Ay, sí, es cierto. Es cocinero, es verdad. Chef y todo. Oye, ay, qué padre. Porque así no tienes que cocinar tú en tu casa. No, bueno, ¿cómo crees? Ya hubiera envenenado a mi familia. Esto sería asesinas, ¿no? Y este, ¿y qué edad tenías cuando te casaste con Pedrito? Cuando ya me casé, 39. Es que por eso te pregunto. Porque llegó tu hija. Ah, es que aquí viene la cosa. Ya nos habíamos desinmicado. Desinmicado. Ok. Y no pegaba, pero tampoco era un proyecto. Por eso les digo que hagan su proyecto. Y luego recorrí entonces ya nomás por duda. Sí. Todos los ginecólogos hacían el top ten de diálogos en confianza. ¿No? Todos. Yo solita me canalicé. Uy, todos era una cosa espantosa. ¿Y por qué se esperó tanto? Prefirió su carrera y yo. Pero eso no era su problema. O sea, su problema era... Hubo uno en Polanco que hasta salió a decirnos, sí saben que pueden hacer mal su hija, ¿verdad? A ver, pasen. Y entonces ahí me tiene de horqueta, ¿verdad? Así en el Papa Nicolau. Y de repente levanto la cabeza y enfrente de mí una estampita del Papa Juan Pablo Segura. No es cierto. Y yo dije, rézele, padre, para que pegue, pero ese sí era Papa Nicolau. No mames. Otro muy famoso en el Ángeles, cabrón. Este, me está revisando y de repente le dicen, venga, señor. En plena época de un mundial. Y se oye junto. ¡Gah! Se suele festejar el gol, cabrón, y se regresó. Y se lo llevó a él, ¿no? Te invitaron a ti, fíjate qué curiosidad. No, no, está que vaya abierta, oreándome. ¡Qué horror de ginecólogos! Pero cuando me dijeron, ah, es que por ahí hubiéramos empezado fiesta y que usted ya no produce óvulos. Ahí la necesidad, mis amores. Yo sé que a lo mejor va contra su religión o todo, pero si no tiene problema, si pueden, congelen sus óvulos. Ya se ha logrado con éxito utilizarlo. Porque el problema es el mentado óvulo. Cuando me dijeron, ya no produce óvulos, me dijeron, una hermana. Y yo dije, sí, sí, tengo una media hermana en España, pero mire, va a ser algo así como Jurassic Park, porque ella tiene 80 años. Y pues no, ¿verdad? Te hubiera salido tu dinosaurito, Fernanda. Tu oportunidad de educar un dinosaurio. Y me dice, amigas de menos de 30, pero que no se metan nada. Y yo, no, olvídelo. Yo andaba, incluso yo en TV Azteca caminaba y decía, les veía cara de óvulo a todas, a su copatas. Esta me gusta, esta, ¿no? Guardamos un pequeño duelo, Pedro y yo, de 15 días, dijimos, no vamos a hablar del tema, porque es duro. Y luego a dar la guarda de la hacha y sí. Pero es duro. Es duro. Es un duelo aunque no lo habías deseado. Y te vienen todas las ideas pendejas así de, no voy a ser mujer. Ay, el apellido de mi padre. O sea, una buena pendeja. Sí, claro. Que dices yo, ¿de dónde las vi? No, y que de repente pesan en tu vida cuando nunca habían pesado. Y claro, entonces ahí quedó. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que querramos hacer mucho y que no se vaya a poder hacer después por la edad. Ah, bucear en el Polo Sur. Porque no, ¿verdad? Ah, y así fue. Ahí te voy. Nosotros, la luna de miel ya la habíamos hecho en la isla de Cocos. No, no de Cocos, pero de Cocos, donde se hizo Jurassic Park. Con 400 tijones, nada más, de la chingada. Ok. Nos preparamos como locos, nos endeudamos hasta acá. Porque paga el barco, que el barco es una maravilla. Era barco como de película del clavillazo, del santo. No manches, de la segunda guerra. ¿En serio? Chiquito rompehielo y la maquinaria era todavía, no era digital, güey. Eran así de esas. Sí, claro. Y entonces. Y de foquitos. Decía yo, no mames, no vamos a llegar en esto. Bueno. Y el equipo, y apréndele a usar el traje seco y entrenal. Era cuando más saludable he estado en mi méndiga vida, cabrón. Tenía tres grados de grasa. Nada. Así era. Ok. Y yo estoy segura que fue un 17 de enero que nos echamos un rapidín así como de que, pues, ya. Y entonces de repente ya teníamos en febrero el viaje. Y que empiezo. A sentirte mal. Muy mal. Me dicen, ahora sí ya le llegó la menopausia. Pero porque yo, yo ya no menstruaba desde hacía tiempo. No sé si me explico, yo parecía que tenía una menopausia precoz. Precoz. Y este, ya me estaban dando hormonas naturistas, güey. Y yo tomándolas. Y me dijeron, qué pena señora, ya de aquí para abajo. Así me dijeron. O sea, una mujer en la menopausia ya no sirve. Oye, a mí cuando me dio la menopausia fue de ahí para arriba, ¿vieras? Claro, luego te cuento. No, pero los ginecólogos sí son personas, son malas personas. Son feos. Bueno, una vez que me vio una que traía una infección sasa por aguas acapulqueñas, me dice, ¿qué estuvo haciendo? Ay, oye. ¿Qué le importa? Terrible, terrible. Oye, y entonces te empezaste a sentir mal. Y bolas. Bien, espérate, espérate. Yo dije, ¿cómo me va a venir ahorita la menopausia con el pinche viaje encima? Y me venían como mareos, desmayos. Y sentía yo tan gacho que decía, esto, esto van a ser los bochornos, ¿no? Yo pensaba que eso era un bochorno de menopausia. Total, nos embarcamos, pinche barquito, güey. Olas de seis metros en el estrecho de Magallanes. Y yo con un revoltijo de panza y abría la puerta del camarote de ese barquito así, que parecía que se iba a caer. Sí, sí. Y olía la comida ucraniana con grasa. Y yo cerraba la puerta. Me la viví con galletas saladas y peras congeladas verdes, güey, que era lo que traían. Gritaban, ya vamos a llegar al pingüinero. Puta madre, yo ya lo había olido un kilómetro atrás. Porque además huele a puro pescado viejo. De veras, es bien bonito el Discovery porque no huele. O sea, no, hombre, pasas junto a un león marino y te hace... Peor que mi perra, por el amor de Dios. Y yo, según yo, con la menopausia, ¿no? Y estuvo eso terrible. Y me habían dicho que no, que íbamos en un superbarco, que iba yo a tener un ballet que me iba a vestir, porque es un traje como de astronauta. Sí, claro, claro, claro. Cargando mis tanques de aire, güey. Yo, para bucear, así. Llegó un momento en que ya estábamos, porque tocamos casquete polar, no siempre se puede, fue un regalo de la vida. Llegamos y nos sentamos, Pedro y yo. Les juro, esto es una cosa extrañísima. Ahí se ven esos paisajes. La mitad del cielo era luminosa y la mitad era gris. Parecía que estaba cocida, mano. Como que ahí se acababa, ¿no? Y pasó enfrente de nosotros un pequeño pingüinito, así como si le fuera cayendo el pañal, ¿no? Así caminaba. Era un pingüino a Deli. Le pusieron así porque era la esposa del descubridor, Francis, a Deli. Bueno, lo vimos. Yo empecé a llorar y llorar y llorar. Yo nunca lloro. Llorar y llorar. Digo, ya si lloraré comprosa, que estoy cabrón. Pero lloré y lloré. Bueno, y me entró una euforia y demás. Llegamos, huelga de aviones argentinos, durmiendo ahí en la alzambra con puro mochilero apestoso alemán. Perdón, no es que sean todos apestosos, estábamos en Ushuaia, ¿verdad? Y yo olía todo al doble. Y además empezaron una serie de secreciones muy extrañas, que bueno, después ya supe que eran otra cosa. Y total, yo llegué y le dije, Pedro, pues será el sereno. Si esto es la menopausia que sea, pero tenemos que ir al doctor. Yo me siento muy mal. Y entonces habíamos hecho una prueba de embarazo en Ushuaia, pero hagan de cuenta que era como mi alegría de cartoncito, que era lo que vendían allá. Y decía, si ha estado tomando hormonas, pues el resultado igual no es correcto. Entonces ahí llevaba yo mi positivo. Fui con el último figurón de los de diálogos, que no había ido yo porque era el más lejano, ¿no? Era el doctor Cable en Interlomas. Pero ¿qué me iba a salir a ver a mí el doctor? Si yo era ahí nadie. Entonces sale el chalán del chalán. Me levantan la historia. Y nomás se reían. Y luego sale otro que dije, ¿a este de hacer cable? No, no soy cable, soy su asistente. Entonces me llevan al ultrasonido. Y entonces le suben al audio. Y se sale este güey. Y yo dije, uy, no, ahora sí está mal. Yo creo que debe tener hasta un tumor o algo. Y llega ahora sí el doctor Cable y dice, hombre, felicidades. Mira, la menopausia de su mujer se le oye el corazón. Y así nos quedamos, Pedro y yo. En lugar de saltar y estallar de alegría y fuegos artificiales, dijimos, madres, bucié carguetanques, tomé dramamine, tomando... De todo lo que no debía. Y mira, nos vio tan mal que ha de haber dicho, híjole, estos no están casados. Nos dio un librito y dijo, vayan, lo leen. Y los dio la próxima semana con todas sus dudas. Y pues sí, por eso Adelie se llama Adelie. Y qué bonito. ¿Cómo se ha tratado la maternidad, Fer? ¿O cómo has tratado tú a la maternidad? Es lo más pinche difícil que he hecho en la vida. Estoy de acuerdo. La maternidad puede sacar lo mejor o peor de ti. No es cierto que existe el instinto materno. Es un chorro de hormonas, ya está probado, que salen cuando sale el parto. Y que afortunadamente, como flotan, a todos les pega. O sea, a ver, dar a luz, no siempre es lo más fácil, pero es lo más fácil del proceso. Pero, espérate. Me refiero a la maternidad. No me dejaron porque era mujer añosa, parto añoso. Y entonces además fue cesárea. Yo había hecho todo el psicoprofiláctico. Me dijeron, no, no, baja la chingada. Sí, claro, pero no me refiero a eso. Me refiero, hoy tu hija tiene 16 años. Bueno, ¿cómo ha sido la maternidad para ti? O sea, con tu personalidad, con tu forma de ser. Yo soy muy aprensiva. Tal vez si hubiera parido a los 17, que tenía yo una compañera en el psicoprofiláctico de 17 años, hubiera sentido más relajado el ser, el pedo y dejar ser. Yo hasta rezaba y decía, Dios mío, que no saque mis genes, que se parezca a la familia de Pedrito, que todos son bonitos, que salga su tía Marga López, no a mí, por favor. A mí me preocupaba tratar de influir lo menos posible en la niña, que yo no estuviera en esa pobre niña. Y me acuerdo cuando regresé del parto al Canal 11, todas me decían, Fernanda y tu niña. Pendejas, ¿por qué no me dijeron cómo era de a de veras? Y todas se quedaron así. Sí, claro, todo el mundo espera que ande uno feliz con el bebé y todo, pero es una bola de preocupaciones. No podíamos bañarla. Ay, me pasó lo menos. ¿Sabes qué? Yo se me rompía, yo decía, se me va a romper. A mí me pasaba idéntico. ¿Y qué pasó contigo? ¿Te ayudaron? No, nada, que el papá de mi hija y yo nos llevamos a una persona que nos ayudara a bañar a la niña, porque yo tenía... Yo la veía así como un pescado rarísimo. No, y tú dices, le voy a tocar un dedito, se le va a romper. Sí, sí. Una temía que en paz descansé, Araceli, jefa de la casa de cuna del DIF. Ajá. Me dijo, ay, se cambió de lado el cigarro. Así es. Agarra a la perra, digo, a la niña como perra. Se los juro. Yo la veía así como cachorro de buidoga, así gordita. Tras, tras, tras la bañó. Y la niña feliz. Sí, claro. Nos la prestaban y parecía que alguien guardaba el pinche botón de llanto. Ay, la cargas feliz, me la devuelves. ¡Ah! Sí. Bueno, una cosa. Oye, eso sí, yo me empeñé en darle pecho y tomo pecho hasta los siete años. ¿Qué? Y que me vengan a decir lo que quieran. Antes los niños... Yo tomé, por ejemplo, mamila hasta los siete también, me parece. Pero es que... Oye, pero los siete años no te parecía un poco... No, porque era más cariñito, era un asunto acá. Además, yo sí parecía vaca lechera. Podría verme yo... Donado. Rentado de nodriza. Oye, pero a partir de que tuviste tu hija... Tu hija, en estos primeros años de maternidad, digo, revisando las fechas, pues llega con torta. Porque a ti se te ocurrieron mil loqueras, hiciste muchas cosas, carpa, teatro, este... Y luego empezaste con esta onda asado. Ah, pero eso viene como ya como en el último pujón de hormonas, ¿no? Y era algo que yo ya quería practicar desde hacía mucho el BDCM. Ajá. Yo ya lo había estudiado, entrevistado, tenía muchos conocidos. BDCM. Bondage. Ajá. ¿Sabes? Y masoquismo. ¿Y cuándo se te empezó a antojar eso? ¿Y por qué? Cuando encontré personas con las que sí quería practicar. Y es que ya ven lo que les digo. Luego andan ahí las chavas... ¿Y Pedrito qué opinó al respecto? Porque todo esto, ¿qué quiero decirles que sucedió? Fernanda casaba con Pedrito, con la niña prácticamente, pues ya no en brazos, ya estaba más grande. No, ya tendría más años. Ya tendría más años. Pero Pedrito, pues, ¿qué chistó tú? No, este... Lo que sabes que sí le... Neta, o sea, pero sí lo hablaron. No le latió. Fue cuando ya se hizo muy público. Yo le dije, es que yo no me puedo esconder. O sea, soy un personaje público y van a ir a las clases a donde yo estoy con estas personas, todo. Es una estupidez ponerme una máscara. ¿Para qué escondo esto? Si además a mí me parece que es muy saludable. Entonces, todo mundo le quiere sacar raja y ponerlo como muy morboso. Incluso en una revista pusieron un titular muy morboso y eso sí le lastimó a él. Claro. Como diciendo, es que estos no entienden. Y tú lees la entrevista y está perfectamente dictada. Yo les dije, devuélvanmela para leerla. Para que no pongan pendejadas que no son. Y no le dijeron. Pero no hay forma. No entiendo. No, pues no. De pronto se te empezó a llenar de etiquetas después de ser como Fernanda Tapia y la voz institucional de tantas cosas y de los comerciales. Estas decían, es exhibicionista, es... Y de repente vimos esta parte de Fernanda. Es más, saquémonos una chica. Esta parte de Fernanda, que pronto dices, para empezar, es admirable que lo hagas cuando se te pegue la ganas de hacerlo. No, pero yo siempre he luchado por esta libertad sexual, desde diálogos y demás. Siempre he apoyado, por ejemplo, toda la escena LGBT. No hay año que no me trepe con ellos al escenario, que haga la marcha. Yo creo que era parte de esta congruencia. No se me hace algo fuera de lugar. Y tu hija, ¿qué opinaba de eso? Y ya... O sea, ¿cómo lo asignó? La primera vez que vio una foto, porque ve mis... Sí, claro. Acá. Estaba yo colgada de cabeza, encuerada, y el amo tenía fuego en la mano. Me va a pegar, está así con el fuego, ¿no? Pero en la foto me dice, ¡Ay, mamá, tienes un show con un mago! Oye, explícame eso del amo. El amo era la relación... Ya sé, pero yo me imagino una mujer como tú, con un amo que te somete, porque es parte del juego. Es que tu cuerpo es tuyo y puedes prestarlo para jugar. Tu placer es tuyo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y puedes compartirlo para jugar. Y si yo juego a que me someto y los dos sabemos que estamos jugando, eso es una cosa. ¿En algún momento dejó de ser un juego para alguno de los dos? No. Y además hay otra cosa. De veras, de veras, es bien difícil, porque uno ve en la escena un chorro de gente con relaciones tóxicas, violentas. Es de, híjole, pues me vine a dejar amarrar porque si no se me va a ir. Y este cuate no amarra, bueno, no se amarra ni las agujetas, güey. Va a ahorcar a la chava. Es muy difícil. ¿Sabes también por qué no sigo yo? Hicimos un librazasazo que nos lo han chuleado en todos los congresos de sexología y todo. Pero, ¿por qué es muy difícil? Es muy difícil explicarle ese término medio de la experiencia a la gente. Y se vale entrar a un club de estos para ligar, pero tienes que estar muy trabajado. Sí. Yo no sé qué hubiera pasado si cuando conocí esto me hubiera metido inmediatamente. Claro. No sé, 18, 20 años. Pero a mí lo que sí me sorprende, Fer, es que Pedro haya aguantado vara. Sí, pero te digo, sí le lastimó, yo le ofrezco disculpas. No, pero le lastimó que se fuera público. La forma en que lo enfocara la prensa. Sí, no, olvídate de eso. O sea, que el que se haga público y que opinen lo que quieran es problema de los demás. Pero tú tienes una relación con el padre de tu hija, decides tener esta otra parte en tu vida, que a lo mejor le puede lastimarse desde otro lugar. Yo no sé si él tiene otras relaciones y que le guste, porque él es alguien muy reservado. Pero contigo no. Pero si las tiene, adelante, enhorabuena. Es algo que no, tenemos que, es bien difícil trabajarlo. Y sí, sí dan celos, y sí. Pregúntale a personas con relaciones poliamorosas. Yo conozco tríos, cuartetos, rondalla, ¿no? Y es difícil luchar, porque entre que tienes el interno de como ya tiene a una persona y ya no me necesita a mí, hasta todo lo que nos han construido socialmente, pues es terrible. Miren, así como nos han explicado cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer, también nos han explicado cómo deben de ser las relaciones. O sea, en todo tenemos ahí un manualito. Y ese del amor romántico, no lo confundan. No es que uno no se enamore ni produzca hormonas. Endorfina, sí. No, no. Lo que pasa es, el manual es lo que está de hueva. O sea, de que la otra persona es todo para ti. Pues no, güey. Yo aparte necesito mecánico para el coche, dentista. Sí me explico. Otra también, de que el amor lo puede todo. No, mi amor. Si estás con un drogadicto, tú no eres oceánica. O sea, deja que alguien lo cure y ya tú te arreglas. O sea, son una bola de pendejadas que nos han puesto como máximas. Pero ¿y entonces cuál era el tema aquí? O sea, Pedrito no le quiso entrar a esa onda y tú querías entrarle a esa onda. Claro. Pero no era su... O sea, tampoco fue un tema que interviniera como para que se divorciaran. Porque yo sí conozco parejas que han dicho, si yo la verdad no le entro a tu onda y ahí ya adiós. Sí, yo también. De hecho, gente de los que entrevisté en el libro, bueno, pasaron cosas ahí. Bueno. Sí, pero es que ya tienes que estar maduro. Dijeron que nos pasábamos de maduros. Sí, tiene que ser alguien tu madre. Oye, que ella evolucionó como hombre. ¿Qué te decía tu mamá, Fernanda? Tu mamá es más conservadora. No. ¿En serio no? Ella cree que es conservadora. Este, no, se reía. De veras. Se reía mucho y me decía, ay, Fernanda, vas a estar enseñando las chichis. Pues, si quiera, ponte polvito o algo para que se vea bien. Si quiera, peínate. ¿No? Oye, pero por lo menos cuando estuviste muy enseñadora, este, en algún momento, admirable, hay que decir, no te dio ni por operarte, ni te volvió loca el tema. No, de hecho, al contrario. Que es bien difícil, ¿eh? A ver, les vamos a contar también. Las nenas. Yo, creyendo en esto de que, pues, ¿para qué enseñas para tener rating que hueva y todo? Pero, en fin. Entonces, un día, acabo de ir a un evento donde estaba el señor Slim, y entonces corro y llego al almohadazo. Y traía un vestido en donde, literalmente, eran dos pelotas así. ¿No? O sea, como... Tú traías el vestido. Sí, y así salía al aire. Bueno, pasó algo fuera de lugar. Fuera de lugar en cuanto a la audiencia, en los que me mentaban la madre y los que estaban a gusto y todo. Y yo seguí, pero entonces dije, lo voy a hacer a mi manera. Porque así, ya salen todas. O sea, este, tú ves cualquier programa y las chavas, pues, aprovechan. Y acá el escote y la fregada. Sí, pero yo jugaba con ellas. Es decir, ¿cómo le darlo? Les vamos a ponerle nombre, luz y fuerza. Y mandan besitos y mire. Y yo tenía medio kilo más en cada chichi en ese momento. Entonces, yo hacía todo, todo un sketch. Show, sí. Hicimos el chichis pa' la banda con mis reinas chulas. Y yo salía del hada de las tetas. Yo dije, que se entienda que es un pedazo de carne y que se puede jugar con él. O sea, no es el escote por el escote. Cuando ya le dejé de dar pecho y todo a la niña, dije, ya, por Dios santo, vamos a quitarnos un kilo de encima. Y sí, me quitaron. De un lado, 400 gramos. Y el otro, 500. Imagínate. Y entonces, yo hacía el hada de las tetas. Y, bueno, todo era risa. Porque el hada, era así como el hada de los dientes, te trae, ¿no? Sí. Yo les traía su primer brasier a las niñas. Y entonces pasaba yo con la gente del público a agarrarle la chicha y decirle, híjole, a ti nunca te visité, cabrón. A usted, sí, se me pasó la mano. Y entonces empezaba a contar cómo yo ya llegué a un momento en que las dominaba como balón, cabrón. O sea, las tenía tan grandes y tan largas. Otra era un peligro en invierno, porque te paras a las 3 de la mañana al baño, tocas lo frío y dices, bebé, te puede dar angina de pecho. Y entonces salía con pantuflitas. Otra, me puse un piercing, se me atoraba en la alfombra, güey. O sea, no mames. Sí es un problema. Ahora, también está bien porque las puedes usar, ya sea de bufana o darle chicha al bebé, pero atrás, cabrón. Así era una cosa así, de veras, muy divertida. Y, por ejemplo, llegó la pandemia y ya otras preocupaciones. Todo se derrumbó, como dice la canción. No, pues es que teníamos que sacar adelante. Yo creo que la pandemia nos enseñó mil cosas. Nadie es indispensable. Uno nunca hubiera pensado que podían acabar con el almohadazo si era el de más venta, de más rating. Que el mismo día se acabara todo un canal donde hacía radio. O sea, decías, ¿cómo que ya no existe? Que te bajaran el sueldo en otro lado. Y si tú eres la cabeza de la familia a nivel monetario, porque Pedro hace muchas cosas. Sí, pero tú eres la cabeza. Todo lo que sea. Pero además eres una cabeza que creo que no ha sido muy bien, no se ha administrado muy bien. No, ella entiende por qué, pero bueno. ¿No? Este, no, sí. Sí, porque hay gente que se lo ha metido en drogas. Yo lo metí en ladrillos. Ah, sin duda. Yo lo metí en ladrillos. Ah, sin duda. Pero sí tuve que echarle el doble. ¿Te acuerdas de lluvia de hamburguesas que sale el policía este acá con un pan bimbo acá y cargando a la familia? Sí. ¿Y qué hace? Así estaba yo. Sí, claro. En ese momento dije, vamos a salir, cabrones, como de que no. Y me fui a presentar. Ahí fue cuando toqué en el Heraldo. Les dije con estos huevos, está re feo su programa Matuti. Vengo a rescatarlo. Claro. No, bueno, y si me dieron la oportunidad. Bueno, pues qué bueno. Pero yo a los 56 años volví a hacer méritos. Es que uno, fíjate, yo lo platicaba en otra entrevista. O sea, si uno cree que ya llegas pisando muy fuerte, uno vuelve a empezar todos los días, estás volviendo a empezar. Y todos los días vuelves a empezar. Tengo dos premios de periodo y decimos, sí, ¿cómo no? Pues este, marquenlo suave, no sirve de nada. Y te tiene que sacar adelante tu trabajo. Y fíjate. Y tus ganas. ¿Cómo estará el problema económico? Lo que te cuento hace rato. Estando en radio, con ventas hasta fin de año, con rating, tocando puntos que nunca había tocado su radio difusora, pues un día dijeron, perdón, con permiso, ¿no? Y te sacan. Ya ni siquiera, las reglas del juego han cambiado a tal grado que ya ni siquiera con tu trabajo puedes responder. Puedes estar haciéndolo bien. Puedes tener rating, puedes tener ventas, puedes ser prestigioso para su marca. Y eso no importa. Ahora creo que es lo que se entiende cuando hablamos de neoliberalismo, dineros, poderes. Eso es complejo. Eso es muy complejo. Fíjate que, y además, tienes que hacer esto porque de veras es tu pasión. Entonces yo me di cuenta de que esto era lo que quería hacer, porque no me había dado cuenta, ¿eh? Tenía 16 años haciéndolo. Voy para 42. Y no sabía yo que eso era lo que quería hacer. Llevaba haciéndolo porque lo estaba haciendo ni porque había que mantenerla acá hasta todo, pero nunca me lo había cuestionado. Llego a la sabrosita a las 6 de la mañana. Hace unas cosas en el radio. Antes nadie te medía la llamada ni te la preparaba. Ay, sonaba y lo sacabas al aire. Claro, pero salían mentadas de madre. Entonces yo saco una llamada y me dice, hola, eres la sabrosita. Y yo, pues soy Fernanda, ¿qué necesitas? Ay, qué bueno, porque mira, mi hermanita se está muriendo de cáncer. Y entonces nos dejaron ponerle un radio ahí en terapia intensiva para que tú le digas unas palabras. Yo no estaba en diálogos. No sabía que existía un tanatólogo. No sabía que existían primeros auxilios emocionales. Entonces, ese silencio, así, hasta el fondo le bajó el operador. Y le empecé a hablar a esta niña, pues desde donde pude. Desde mis creencias, desde mis ignorancias, desde mis tonterías, mis miedos, mis cariños. Ya cuando me estaba trabando, porque no hallaba yo ya que decirle, empezó a sonar el teléfono y le empezaron a hablar papás, mamás, niños. Yo empecé a entender que estábamos como ayudándole a hacer una maletita para un viaje. Y de repente, a las siete de la mañana, cuando había llegado eso, era mi jefe sabrosito y me dijo, ya está bien. Y cortó y entraron los noticiarios. En una estación de radio, 45 minutos, comercial, sin comerciales y sin música. Y entonces, cerré el micrófono, le bajé a todo el volumen de las noticias. Se oye el aire de la cabina. Y dije, sí, esto es lo que quiero hacer hasta el último de mis días. Acompañar. Es lo único que sé hacer. Y ahí lo decidí. Y lo haces mejor que nadie, mi querida. Fernanda. Eres una hermosa. Fer, muchísimas gracias. Te quiero. Yo te quiero y te admiro. Pero aquí hay un chorro de personas que quiero mucho. Muchas gracias. Al contrario. La maestra Fernanda. Y allá también. La maestra Fernanda Tapia.